Hey nena entiendeme, tienen algo que no se que es, se que la quiero besar, pero se bien que después, esto si me va a doler, maldigo mas un Hey nena entiendeme, tienen algo que no se que es, se que la quiero besar, pero se bien que después, esto si me va a doler Y note que ese tipo solo anda solito, y no te estas cuidando, eso es un error, no te pines yo, y note que tu si me miras, aunque te pongas rojita, si me digas que lo tiras, yo lo se, hey, queda renalina, tu barriga escondida, porque hay tu lo que voy a ver, aunque me digas que tu lo quieres Mira tu cara, pero se hace toda esa estupidez, eh, andas mas perdido en los lados de los fuertes, hasta pareces, se que nada te interese, y note que tu si me miras, aunque te pongas rojita, si me digas que mentira, no lo se, hey, queda renalina Yo, trae tus amigas pa' la disco Yo corro con los excesos Esto recién es el comienzo Ya to' mi comba, tus amigas Si la vieron a tu amiga, la mire Segundo, después la besé Nos descontrolamos y así terminamos Pegadito a la pared El tiempo que está mirando hacia aquí Dice muy bien que anda pensando en mí Aunque me lo niegue Que sé que quiere hacer clases Que quiere bailarme Pero anda bañada por el novio que tú van